¿Cómo están cabezas de un chupero? Bienvenidos a este noticiero de la semana aquí en Wefer Juegos, el segundo para ustedes y el milésimo para mí, ya estoy harto de este canal, lo odio. En este noticiero tenemos muchas noticias nuevas, como por ejemplo, que se filtró el nuevo Call of Duty, vamos a tener Gears 5 en la E3, por fin tenemos Death Stranding y que dijo Corea del Sur respecto del trastorno de los videojuegos. Así que nada, a darle con el video. La primera noticia es algo que te voy a dar de regalo, porque son las ofertas que va a tener Days of Play para ti. Days of Play, ni si no sabes qué es, es este periodo del 7 al 17 de junio, donde va a haber ofertas de PlayStation en sus exclusivas y en su equipo. Como por ejemplo, puedes conseguir un PlayStation 4 Pro edición de Days of Play muy muy limitado, que va a estar en 300 dólares. También puedes conseguir otros equipos, como el VR, Starter Packs del VR, etc. Son muchas cosas, no te voy a decir la oferta de cada uno, te voy a dejar el link aquí para que veas que te interesa. Lo que se me hizo más interesante fue el God of War, el Spider-Man y el Days Gone, que van a estar a 20 dólares. Se me hace una oferta súper súper buena, 20 dólares por cualquiera de estos tres juegazos. Más Days Gone, porque aunque acaba de salir y no fue tan buena la crítica para él, es un juego de estreno por 20 dólares. Todos los PlayStation Hits van a estar a 10 dólares, así que nada, a gastarle. En otras noticias tenemos el Gears of War 5, este juegazo que estamos anticipando todos de Microsoft y que creemos que va a ser el inicio para que Microsoft regrese a tener exclusivas buenas y que sea su nuevo reinado. Sabemos por una filtración que supuestamente va a salir en septiembre, también tenemos su arte conceptual de la caja, pero ahora estamos 100% seguros que va a haber un demo jugable en la E3 y que van a tener noticias de este gran juego en la E3 de 2019. Esto está totalmente confirmado, salió una imagen que dice que la espera termina en esta fecha y esta hora, que van a estar saliendo aquí, y esa fecha y esa hora es la conferencia de Microsoft cuando inicia. Así que podemos tener Gears 5 desde el inicio. Por fin tenemos Death Stranding. Death Stranding es este juego que ha causado tanta polémica por sus trailers, que han sido tan tan raros, nadie sabe de qué va a tratar bien, Kojima ha estado diciendo un poco por ahí. En el trailer podemos apreciar varias cosas, dura 8 minutos y medio, la verdad es que está muy muy bueno, te emociona bastante, véanlo, se los recomiendo. En el podemos ver, nos explican más o menos cómo funciona lo del bebé, que es como una manera de protegerte del ambiente, que hay personas que están de acuerdo con que el futuro sea así como horrible y esté controlado, que ellos te van a estar cazando y cuando no te casen ellos te van a cazar una especie de espíritus raros, negros que parecen como dementores, demonios raros. Pero todo se ve muy muy bien hecho, también nos mostraron la parte de la guerra, luego casi al final se prende en fuego unos huellas así en este mar como de petróleo que está ahí. Entonces la verdad es que está bastante bastante interesante el juego, se ve un poco extraño, me gustan mucho las gráficas, el estilo que le pusieron me gusta bastante. La piel no me gusta mucho cómo se ve, pero todo lo demás se ve increíble. El juego se ve increíble y también anunciaron una edición de colección, por si te lo estabas esperando. Y si quieres saber qué traes, te lo voy a decir, voy a verlo así que no te preocupes. Va a traer un steelbook, esto que ya trae casi todas las cosas. Va a traer un llavero de Sam, está bastante padre. Va a traer un briefcase, así un maletín, donde va a venir todo adentro supongo. Va a venir unos avatares del PlayStation, unos temas, etc. Algunos equipos para el traje de Sama en el juego. Y va a traer una estatua de la cápsula esta donde viene el bebé. Entonces la verdad se ve bastante padre. Va a haber otras ediciones también que traen pues esto, pero en menos cantidad. Es decir, algunas no traen el bebé, otras no traen el maletín, otras traen las cosas que tiene para el juego, etc. Hoy tenemos muchísimos anuncios de juegos y juegos filtrados y cuanta cosa de juegos. Porque también se anunció Pokémon Masters, este juego por el que estoy muy muy emocionado. La verdad es que se ve bastante bastante padre. Solamente mostraron como 15 segundos de juego, pero la verdad es que estoy muy muy emocionado. Pokémon Masters va a ser una aplicación para tu celular, ya sea iOS o también sea Android, no importa. Y en este va a ser una batalla de 3 contra 3 jugadores. En la cual va a haber líderes de gimnasio, alto mando, campeones y todos los jueyes que has visto a lo largo de la historia de Pokémon en las franquicias. Van a estar ahí presentes y van a pelear contra ti y a tu lado. Supongo que va a ser de ese estilo de juegos que tienes como pues perlas o cosas así para invocar jugadores o abrir sobres o cosas así. Y así vas a sacar a los jugadores nuevos. La verdad es que se ve bastante padre, van a tener como ataques especiales todos y todo esto. La verdad es que se ve increíble, es como una batalla 3 contra 3 de Pokémon en tu celular. Y pues es lo que necesitábamos, necesitábamos algo que se pareciera más a la serie. Porque Pokémon GO está muy bonito y el que acaban de sacar el Shuffle también está bastante padre. Pero, digo, el Rumble está bastante padre, pero este se ve increíble. La verdad ya lo espero. Según que sale en 2019, esperemos que salga muy pronto. Lo espero ya con ansias. Ahora algo diferente a lanzamientos de videojuegos es lo que dijo Corea del Sur respecto del trastorno a los videojuegos. Y ya sabemos que Sony y Microsoft dieron sus posturas al respecto de este problema. Y pues Corea del Sur no se quedó callado y dijeron a través de su ministro de cultura, dijeron que no estaban de acuerdo con esto y que debería revisarse en la siguiente asamblea que revisa este tipo de trastornos y enfermedades. Porque creen que no hay bases científicas que sustenten que esto sea una enfermedad y que se considere como un trastorno. Y que aparte de esto, al determinar a este fenómeno como un trastorno y una enfermedad, harían que la industria de los videojuegos cayera. O al menos en su país están 100% seguros que la industria de los videojuegos caería bastante porque las personas son un poco extremistas. Entonces, yo creo que también tiene mucha influencia. O sea, yo también digo que va a caer un poco si es que sí la terminan catalogando de esta manera. Los papás y así, no todos, recordemos que no todos nos gustan, no todos sabemos hasta qué punto es bueno o qué malo. Hay muchos padres que quizás empiecen a prohibir a sus hijos jugar por miedo a que les dé un trastorno mental. Entonces, pues bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, que se revise y que no hay tantas bases. Pero bueno, ya será lo que diga la OMS. Regresando a las entregas nuevas de videojuegos, vamos a tener un nuevo juego de Detective Pikachu. Lo que todos queríamos de Detective Pikachu es esta película que nos gustó tanto, que primero fue un juego, obviamente, de 3DS. Y este juego va a ser una continuación directa del de 3DS y va a llegar a tu Nintendo Switch. Así es, no dijeron cuándo, no dieron una fecha de entrega. Solo mostraron muchos Pikachus, mostraron que va a ser Detective Pikachu y que va a tener nuevos casos y nuevas cosas que resolver en su nuevo juego en Switch. La verdad, estoy bastante, bastante emocionado. Espero que sea un buen juego. El pasado lo jugué, me gustaba normal, pero espero que se le meten más cosillas y que esté muy padre. Ahora sí se viene lo bueno porque llegaron los Avengers, regresaron, no está muerto nadie. Nada, no es cierto, igual decir, esto no tiene nada que ver, supongo. ¿Qué tal que revelan algo padre? Pero es que ya saben todos de este juego de Square Enix que se llama Avengers Project. No han dicho nada más. Solamente han revelado así como imágenes, unos teasers muy pequeños que no muestran nada en específico. Pero por fin, este juego desarrollado por Square Enix va a ser revelado en la E3, en la conferencia de Square Enix. Si tú vives en México, va a estar a las 8pm el 10 de junio aquí en México. Así que estate muy atento si te gustan los Avengers y te gustan los juegos de Square Enix porque se ve que se viene duro. Neta, se ve muy bueno este juego. Marvel Ultimate Alliance 3 es un pasatiempo para llegar a este juego. Pero neta, estate pendiente porque se ve chingón. Algo que está enojando mucho a la comunidad, Mario Maker 2 no va a tener online compartido con amigos. Así es, no vas a poder jugar con tus amigos. Se ve revelado en el Direct que vas a poder jugar, multijugador, muchos niveles, en versus y etc. Pero no se puede con amigos. Repito, neta, no se puede con amigos. No vas a poder jugar con ellos. Vas a poder jugar contra extraños tú solito y así. Creo que es una función un poco tonta. Creo que se me hace bastante mal por parte de Nintendo. Porque, o sea, qué tontos. Se están haciéndolo a los extremos. O sea, es una consola y una compañía que siempre va por lo familiar y porque juguemos todos juntos y así. Y ahorita que ya le metiste online y que se ve bueno el online, quitas la función de los amigos. O sea, no creo que terminen de comprender cómo funciona. Creo que hicieron una jugada un poco mala, la verdad. Este... Me están teniendo un beso apasionado. Y... Pues la verdad, se me hace estúpido. La neta, qué tontos. O sea, no voy a decir nada más porque neta, qué peneos. Hay un monster en Fortnite y va por ti. Así es. Entonces, en Polar Peak se ha visto un monstruo gigante dentro de un glaciar. Haz de cuenta que se ve como el hielo, se transparenta. Y se ve un ojo muy, muy grande que está dentro y te sigue. O sea, cuando pasas al lado de él, te empiezas a seguir así, te ve. Este... La verdad no se sabe qué sea. Muchos suponen que este monstruo es Godzilla. Y que tiene que ver con una colaboración con la película que va a salir ahorita de Godzilla. Yo, si te soy sincero, no lo creo. No creo que sea esto. Porque recordemos que Godzilla ya está teniendo un evento con PUBG Mobile. No creo que haga la alianza con las dos grandes franquicias. Creo que sería un poco caro para empezar. Y en segundo, creo que ninguna de las dos aceptaría si la otra está involucrada. Entonces, no sé. Puede ser, puede que no. Yo digo que no es. Yo digo que sí es un monstruo, pero no tiene nada que ver con Godzilla. Esperemos que sea un evento muy padre. Porque este tipo de cosas no solamente es como un easter egg. Recordemos que Fortnite siempre hace las cosas por algo. Así que esperemos que sea un monstruo y que peleemos contra él o podamos ser él o algo así. Se filtra el nuevo Modern Warfare. Así es. Yo te había comentado que este juego ya lo habían probado varias personas y todo esto. Sin embargo, esta vez no fue ninguna persona aparte del staff técnico el que lo filtró. Lo filtró el mismo Activision en su cuenta de YouTube. Porque estaban preparando, subieron un video así. Alguien de que puede subir un video para ponerlo pues programado. Y los pusieron, pero los tontos lo pusieron en público. Entonces, se ve como anuncio oficial de Call of Duty Modern Warfare. Se lee que el título es Call of Duty Modern Warfare. Que va a salir en octubre. Y que pues va a estar chingón y todo esto. Hasta había un pequeño teaser y unos pequeños segundos de video que se alcanzaron a ver. Que era un soldado bajando de un avión. Todo se veía muy moderno y ya. Pero no vimos mucho, ya no puedes ver el video, ya lo bajaron. Pero pues Call of Duty confirmado. Se supone que mañana lo van a revelar. O sea, el día que estoy subiendo este video. O pasado mañana. Así que pues espéralo con ansias si es que te gusta mucho Call of Duty. Pasemos a la parte de preguntas. Ok, la primera pregunta es de... El cocodrilo Roberto y me dices... Hola Durán, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Y tú, qué bueno que me preguntas. Bueno, mi pregunta es... ¿Por qué Capitana Marvel no agarró el guantelente siendo ella más resistente que Tony? Pues por feminismo y que no se puede morir la nueva heroína. No, pues porque la neta tenían que matar al Cap o a Tony. Entonces si hubieran hecho eso no se hubiera muerto nadie. Entonces creo que estuvo bien. A mí me pareció una escena perfecta y creo que fue una buena muerte. Pero lo que sí pienso yo es que pudo haberlo usado después para revivirlo o algo así. O sea, no sé. Pero estuvo bien el final, a mí me gustó así. Otra pregunta. ¿Cuál es tu generación de Pokémon favorita? La que más me gusta es Hoenn, yo creo. Yoto de ahí, junto con la de Kalos. Creo que esa es mi trinidad. Creo que son las que más me gustan. Pero hay Pokémon individualmente que me gustan mucho más. Bueno, también la de Diamante y Puebla me gusta bastante. Pero creo que hay Pokémon individuales que me gustan más de generaciones aparte. Entonces, pues, más o menos así. Brandon4114 me dice Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tengo una duda. ¿Gear 5 estará para Xbox One? Porfa, respóndeme. Sí, sí va a estar en Xbox One. Te lo juro por mi vida, por la virgencita. Te lo acabo de decir ahorita. Estarte pendiente en D3 porque te van a decir cuándo va a salir. Y por último, JorgeAsipuro.7 me dice Hola, una pregunta. ¿Tú conociste a Wefere cuando tenía cáncer? Y si es así, ¿cómo lo pasaron? No, no conocía a Wefere cuando tenía cáncer. Lo conocí ya que estaba bien. De hecho, lo conocí ya que estaba en Wefere como tal y todo esto. Pero bien, o sea, desde que lo conozco me llevo muy bien con él. Entonces, bien. O sea, supongo que aunque lo hubiera conocido cuando tenía cáncer me hubiera llevado igual con él. Entonces, bien. Pero bueno, muchas gracias por ver el video de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayan tenido un buen rato aquí en familia en Wefere Juegos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!